¿Cómo están amigos? Muy buena noche, señoras y señores. Queremos saludar a todo nuestro público del Perú y toda la gente que está viendo ya nuestra gran transmisión virtual en nuestra página que es de los revelados de la Salsocumbia. ¿Cómo está todo mi público bonito? Gracias por la espera. A saludar primeramente a mis padrinos también, Karim Pajuelo y el señor Abel Salazar. Gracias a todos mis auspiciadores, gracias a mis seguidoras también, gracias a las chicas que están por acá acompañándome, ni gracias a mi familia, tanto en la ciudad de Chiclayo como aquí en la capital de Lima. Primeramente quiero saludar en honor también a mis queridos padres en el cielo, que yo sé que desde allá me están dando la bendición el señor José Manuel Damián Chapuñán, para ti viejo y para mi querida madre María Audelia Sandoval Ferroñán. Y para mis tíos que partieron en esta trágica enfermedad que pasamos todos, como es mi tío Ricardo Chapuñán, Ramo Chapuñán, Eliberto Chapuñán. Y para mis abuelos, José Próspero y mi abuelita Romalda y José Sandoval. Para ellos, este gran merecido homenaje con un minuto de silencio. Amén. 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 Muy bien, para ti, viejito lindo, en el cielo, para ti, tíos que perdieron, bendiciones. Buenas noches en sus casas, empezamos la transmisión en vivo, como todos esperaban, lo revelamos de la saxocumbia, y gracias a todos nuestros compañeros musicales que estamos aquí ya, en este bonito escenario, gracias también a Estudio Visual Miranda, gracias a todos los oficiadores, empezamos la transmisión, en este momento, muy buenas noches, Perú. Estudio Visual Miranda En esta bonita transmisión, en vivo de los revelados de la saxocumbia, gracias a toda mi gente que me apoyó, y a toda la gente que sigue apoyando, comparta, dale un corazoncito, dale un like, para la gente chiclayo, para mi familia también, para mis hermanas, Jenny, Liliana, Marixa, y para toda la familia, Damián Sandoval. Empezamos de esta manera, buenas noches, Perú, los revelados de la saxocumbia. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, Perdona si te hago llorar, perdona si te digo ah, 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 ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si me ha preguntado? Yo le dije que no, yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te olvidaré Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el paso Y lo cantamos No te acuerdes, ya no te acuerdes, no es imposible Ya no te hagas y no me hagas más daño Tú sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada Más luego te vuelve Y regresabas Y no me diste ¡No me diste! Y no me diste aquí, no es imposible Y no me diste aquí, no os Para que me haces llorar, que no ves como te quiero Para que me haces sufrir, que no ves que más no puedo Si nunca, nunca te has tomado Y menos de por el amor Y nunca, nunca, nunca te has tomado Y menos por un amor Por el que me haces llorar, que no ves de mí Si sabes como te quiero, que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar, que no sabe de mí Que hace cuanto más que hoy tome y que hoy me emborraché Por el que me haces llorar, que no ves de mí Para el baile y para el mundo, los revelados Mamá De la saxocumbia A la colmerú, señores Se acabó Hola, 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 hola ¿Cómo están? Buenas noches ¿Cómo están la gente en casita? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo ustedes? Compartan Ahí estamos ya saludando a toda la gente bonita La gente que está ahí disfrutando de esta bonita noche importante Una noche espectacular Donde hoy vamos a triunfar la música La calidad de tu orquesta Revenado de la saxocumbia Para todo el Perú y el mundo Y toda la gente que está conectadísima allá En esta noche Audiovisual Miranda también Gracias a bien a la gente de Winnie Producciones Winnie Ramos Para toda la gente de Lima La gente de salud Saluditos para todos y cada uno se Vamos a bailar Viene esta segunda canción para que lo voces Y ahora Vamos, vamos a bailar de amor Gracias por la invitación, Rony Gracias por ver el video Que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Acazame, 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 acazame Y va caminando Y ya no puedo más Que siga la cumbia para bailar Y comenzar Camila, quiero una caminata que bailaba ¿Entendés? ¿Entendés? Que no puedo más Que siga la cumbia para bailar Y comenzar Tanto tiempo Tanto tiempo me importa por este amor Y ya no puedo más Que siga la cumbia para bailar Y comenzar Ay, no va, ay, no va, ay, no va caminando Que ya no puedo más Salazar Salazar Ay, no va, ay, no va, ay, no va Y la mano se rilla, Perú La palabra que suene Sal, sal, sal Feliz Hureños Ay, 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 ay Ay, mi oro, por quererte, por amarte, por desearte Pero te miro como lloro, por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, ay, mi vida Ay, nunca, pero nunca me abandonas, cariñito Ay, nunca, 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 pero nunca me abandonas, cariñito Un beso soy lo que me da mi alegría Tus besos son lo que me dan el placer Tus besos son Tus besos son Son como caramelos Caramelos Te hacen volar al cielo Te hacen hablar contigo Un beso soy lo que me dan el placer Tus besos son Toda mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Son como caramelos Caramelos Te hacen volar al cielo Te hacen hablar contigo Que bonito Yolanda Zajami, Jorge, gracias mi amor por el apoyo, a mis hijos también, para mi hijo José, que está muy lejos, una feliz Navidad, hijo mío, allá en la ciudad de Chiclayo, la gente de Pacora, un saludo enorme para mi pequeño Joao también, y para toda la familia que hoy goza, comparte en casita, para todos los oficiadores, gracias de verdad, a toda la gente que cumple años, quiero mandar también un gran saludo allá en la victoria, Chiclayo, para mi tío Héctor Díaz Bravo, que hoy está de cumpleaños, a nombre de su esposa, mi tía María, a nombre de sus hijos, Wilder, Rosendo, Jessica, Nilton, y a nombre de toda la familia, Damián Bravo. Un saludo, un feliz cumpleaños, muchachos, allá en Chiclayo, gracias a la gente de la victoria, para ti, tío Héctor Díaz Bravo. ¡Feliz cumpleaños! Para ti, tío Héctor Díaz Bravo, que la más es bonita. ¡Feliz cumpleaños! Para ti, tío Héctor Díaz Bravo. ¡Feliz, feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! para mis padrinos, que lindo también saludarlos, gracias por el apoyo madrina Karim Pajuelo que está por acá con nosotros, está bien acompañándonos el día de hoy, gracias chicas también para toda la familia Salazar, padrino Abel Salazar también, saludazo para su querido padrecito don Marcelino Pajuelo y en el cielo la señora Alejandrina, para el señor Leoncio Salazar y Juana Arias, que Dios los tenga en su gloria a ellos también un gran saludo, un gran abrazo para todos y cada uno de ustedes bien, vamos a seguir saludando a toda la gente hermosa que está conectadísima vamos muchachos, compartan, vamos a disfrutar con todo este público bonito, el público maravilloso estamos aquí con toda la gente de Estudio Audio Visual Minanda para que lo goces y lo disfrute vamos a bailar, y ahora gracias también a la gente de Guarochirí Guarochirí donde mi amor se hizo pedazos ¡Hey! 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 a toda la gente de Guarochirí, señores a la gente de Santa María, Santiago de Tunas un gran abrazo ¡Arriba! ¡Hey! 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 ¡Hey Y como dice, y los brazos arriba, gozando, bailando, arriba, y los brazos. Otra vez, arriba, arriba, y los brazos bailando, gozando, arriba, como dice, arriba. Sigue bailando, sigue gozando, sigue bailando, sigue gozando, que revelados están tocando, que revelados están tocando. Buévenlo, 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 sigue bailando, venga a gozar. Alza la mano, alza la mano, alza la mano, si te está bailando en casita, vamos a gozarlo, a disfrutar, señores, que sigue la fiesta. Para Panerío, Armito, Maribelazo, Yalina Orihuela, Luis Cañori. Y como dice, y eso, y eso, y eso, y la mano se abría en uno. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y otras flores! ¡Y otras flores! La gente de Coyota, andesineros, y los brazos, arriba, gozando, bailando, arriba, y los brazos, ahí sí. Para ti, Perú, para ti, viva, para ti, querido hijo, José Manuel, ahí el chicleo, y los brazos, arriba, gozando, bailando, y gente, oíse. Para el pequeño Mateo, y su mami, Jenny, y su mami, líder. Para Eber, para Eber, para Eber, entonces, que este 25 de enero, también está el cumpleaños del año 2021. Para ti, Eber, para toda la familia, Damián Sanobala y Eche Ríos, para Antonio Yauce, ahí en Patora, la mayegue, para ti, Marisa, Damián, para ti, hermanita linda, saludos. Y ahora... Willy, Willy Producciones, Estudio Audiovisual Miranda, y esto, esto es... Y esto, esto es... Y esto, 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 Chico 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 Ch Y esto, esto es Sexo Y esto, esto es Sexo Para todo el Perú Abrir los brazos, abrir el Perú Seguimos bailando Seguimos bailando Seguimos gozando Abrir a la marido Abrir a la marido Abrir a esa marido Que suena en esa pala Abrir a la marido Arriba chicas, arriba Para toda la gente de Guarachilito La gente de Tarú y el mundo Para la gente de Huancayo Para mis amigos de Tarba también Ahí está la gente de Tarba Violeta Cañari Tarba Un abrazo a la gente de Chuchu Pompas Alecineros por Collata Guarachilí, Perú Que eso, que eso, que eso Audiovisual Muy diferentes opciones Y la mano se ríe a todos Fuerza Y fuerza Fuerza Y aquí, para allá Y allá, para acá Y la mano se ríe a Morice Hey, 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 hey Que eso, que eso, que eso Para la especería Mechita Allá en el mercado Señor de Olvidaros La gente de las viñas El sol El sol Y la mano se ríe a Morice Y la mano se ríe a Morice Morice Producción 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 A un estudio Mirada Sí, 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 sí Para todo Mi gana hermosa De Perú A la carabosa La gana La gana La cierra Y la cierra Sí, sí, sí Reloja la saxocumbia Sí, señor Muy bien Qué lindo Es compartir con todo este público maravilloso Gracias a toda la gente hermosísima De todo el Perú que nos está viendo Compartan, muchachos Este gran concierto Va para cada uno de nuestros amigos De la costa La sierra y la selva Y que hoy Sea un gusto Un placer para todos Y cada uno de ustedes Espero que les guste Y puedan disfrutar Y compartir esta bonita transmisión Quiero saludar también A los auspiciadores A Botica Dental Tiago Saga De la señora Iris Sánchez Que está ubicado En la avenida Emancipación Número 316 Tienda 106 En el centro de Lima Calzado Yolis De la señora Yolanda Sajamí E hijo Joao Pinta de calzados Y ropa para damas Y caballeros Y niños Al por mayor y menor Se hace de libre también Los envíos a nivel nacional E internacional Y también síganlo en su página Como calzados Yolis Contactos 987479928 Especería Y abarrote Mechita Que también se apuntó A la lista De la transmisión La señora Mercedes Delgado Para Bodega La Chinita A su macho Donde encuentra Cerviza A todo dar Totalmente Comodísima La cerveza Está ahí hace 8 meses Producción de Willy Cielo Un saludazo Un saludazo Para ti hermano Para la licorería Santa Rosa De la señora Karim Pajuelo Desde Cañete Un saludo muy bonito Para todos Y cada uno Bien muchachos Vamos a compartir A seguir gozando A seguir saludando A todos los oficiadores Y a toda la gente hermosísima Que está con nosotros El día de hoy Vamos a vacilarnos Vamos a compartir Aquí está Revelados De la saxocumbia Sigan compartiendo Sigan dando un like Compartan muchachos Danle un corazoncito Y en casita disfruta Esta bonita noche Jueves Antesala Fin de semana Vamos a bailar Sigue la música Sigue el sabor De tu orquesta Mi orquesta Revelado de la saxocumbia 2021 Para que lo disfrutes Perú Y ahora Viene esta canción Un recuerdo hermoso Para que lo disfrutes Allí en Piura Chimel La Valleque Trujillo Chimel Y toda la gente del centro Juan Gallo Juan Galli Catarma La gente de Ayacucho Ya Dios Cuadro de vivir Y con los revelados A mí me llaman El solitario Porque no soy Sin un amor Nadie sabe Mi triste pena Nadie sabe De mi dolor Noches y días Ando bajando Ando buscando A quien querer A quien la tuve Entre mis manos Y se me fue No sé por qué Nadie sabe Nadie sabe De mi dolor De mi tristeza Solo sabe Dios Porque llora mi corazón Porque solitario Vivo yo Nadie sabe Nadie sabe Que por esa mujer Así vivo yo Nadie sabe Nadie sabe Que por esa mujer Yo canto yo Haciendo Y bailando Acompáñeme Ronnie Mi dolor Con los revelados De la saxocumbia Aquí en Lima Perú A toda mi linda Gente de Guaruchirí Esa mano Má arriba Eso A mí me llama El solitario Porque no soy Sin un amor Nadie sabe Mi triste pena Nadie sabe De mi dolor Noches y días Ando bajando Ando buscando A quien querer Ayer la tuve Entre mis manos Y se me fue No sé por qué Nadie sabe Nadie sabe De mi dolor De mi tristeza Solo sabe Dios Porque llora mi corazón Y que solitario Vivo yo Nadie sabe Nadie sabe Que por esa mujer Así vivo yo Nadie sabe Nadie sabe Que por esa mujer Así canto yo Ahí se viene A lo bueno Con los revelados De la saxocumbia Realizadores Danesca y el Cholo Mucho cariño ¡Bailamos! Seguimos Miránez Gozano Ahí está Uno de los grandes clásicos Para toda la gente hermosa Que lo disfruta y lo goza En esta noche Para todo mi público hermoso Que disfruta Aquí en Lima Sigue la música El sabor de Tu orquesta Los revelados De la saxocumbia Para disfrutar Con todo este público Maravilloso Viene Esta canción Para todo nuestro público bonito Que hoy está contento Feliz Disfruten muchachos En casita Vamos a compartir ¡Sí! ¡Bailamos! 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 Para mi gente de la selva ¡Bailamos! ¡Bailamos! La vea durmiente! Mi querida madre Dina Miguel Y tu canción A mi tal Para ti Dijito Santiense José Manuel Y María Enrique Cielo Dio Ramos Ricardo Alberto Para ti Para ti Para ti Dijito que dejen de amarte Si sabes que estoy loco por ti Porque te cantaste tú Que pase el tiempo así Diciendo que me querías ¿Por qué juegas así? Ay, con mi sincero amor Dejaste herida de enamorar tu corazón Dijito que deje de amar Amor Si sabes que estoy loco por ti Si sabes que estoy loco por ti Porque te cantaste tú Que pase el tiempo así Diciendo que me querías ¿Por qué juegas así? Ay, con mi sincero amor Dejaste herida de enamorar tu corazón Ay, con mi sincero amor Ay, con mi sincero amor Ya nunca me da Dios Que nunca me da Dios Para mis hijos Yo hoy gocé Para ti, amores Para ti, mis amores Para que me sigas ahí en Pancora Mucho al amor Para ti Y las palmas 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 Para toda la gente de la selva Que lo usa Lo disfruta No la luz de Galacio Son Galacio Se vienen a mi gente Con mi gente De Calara Con Jaime de Vara Mucho cariño A la selva Feliz cumpleaños Tío Héctor Díaz Allí hay con la victoria Chiclario Salud Mariela Lésica De Occión Fuente Mi conocimiento Bendito Que cuides Que dejen de amarte Si sabes Que estoy loco Por ti Porque dejaste tú Que pase el tiempo así Diciéndote Que me querías Porque juego A un sol Si Hay con mi Sin solo amor Dejas de ir A mi enamorado Corazón Con mucho Doriño Buenas Mi amor Estudio Audiovisual Caminata Para Willy Producciones Willy Ramos San Luis Pinchas Hacia arriba Que suene Que suene Que suene Las palmitas Que suene Que suene Que suene Las palmitas Gracias por las agüitas Por acá La madrina Gracias a la chica De Club de Fans Por ahí también Muchas gracias a todos Y cada uno de ustedes Para ti Para que la voz Es en casita Que a disfrutar Se ha dicho Con los revelados De la Salso Cumbia Y ahora vamos a entregar Esta canción Para ti Audio Estudio Visual Miranda Con todo el cariño Con todo el sentimiento Yo la he visto llorar Rony ¿Cómo? Yo la vi llorar ¿Dónde hermano? A esa linda mujer ¿Dónde le fuiste? ¿Dónde le encontraste? Me encontré debajo De tu cuenta hermano Yo te dije Por confiar Me trae la llave De mi colección amor Escucha Con sentimiento ¿Quién o qué? Revejado ¿Qué? 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 Te he visto llorar El mundo Tu hogar estaba mojada Eran lágrimas de amor Porque se fue y no volvió Porque se fue y no volvió Tan grande que era su fe Yo a mí me venía llorando Te acabé de esconder Por ese amor Por ese amor Yo te acerco Por ese amor Yo te acerco Y no te escucho Mujer Mujer Tú puedes escucharte otra vez Si un día te fuiste con él No importa No hay puede volver Te voy a perdonar Te voy a unirar Te voy a unirar Hoy no, su cara estaba mojada, eran lágrimas de amor, porque se fue y no volvió, porque se fue y no volvió. Tan, 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 tan grande era su fe, yo a Dios le pedía llorando, cantar ella su condena. Por ese amor, ya se fue, por ese amor, ya se fue, canta conmigo. Ay, no, si eres mucho mujer, no he de escucharme otra vez, si un día te fuiste con él, no importa cómo eres, volver, te voy a perdonar, te voy a olvidar. Si un día te fuiste con él, no importa cómo eres, volver, te voy a perdonar, te voy a olvidar. ¡Vamos, pocholín! ¡Vamos! 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 Y para todos los que están hermosos en Perú, y nos veremos en Inputa, vamos a regalar la Sacción Cumbia. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Sigan compartiendo muchachos, sigan bailando, sigan gozando. ¿Dónde están la gente más alegre? ¿Dónde están la gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde están la gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde están la gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están chicas, chicas, su grito? ¡Ay, ay, ay! Sigue, sigue, sigue bailando, sigue, 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 sigue gozando, es revelado, está tocando. Sigue, 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 sigue bailando, sigue, 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 sigue gozando, es revelado, está tocando. Para toda esa gente hermosísima Liconería Santa Rosa Que más tarde vamos a disfrutar Con esos río de vinos Directamente desde Cañete La gente de Santa María Para mi amigo El Alma Changuito Y para toda su familia allá En Santa María Alta Para Frey Salazar y su esposa Por Cañete Un gran saludo para ellos Para toda la gente allá de Santa María Alta La gente de Cañete Un saludazo muy hermoso para ustedes mami Para toda esa familia allá hermosísima Vamos a gozar sí señor Y ahora Mis cariñitos Para que los voces Y la obra del señor José Cabanado Esta canción un homenaje A dos grandes maestros Julita Inuso Y su hijo Mi cariñito No debemos entender Si el destino nos quiso unir Hoy mi cariñito Te siento feliz Quiero verte siempre sin reír Que vaya lejos de aquí No quiero tristeza ni dolor Hoy mi cariñito Me siento feliz Quiero verte siempre sin reír Tengo corazón Lleno de ilusión Y con fuerza me sabrás que eres Cariño y amor Tengo para ti Quiero verte siempre sin reír Ay cariño Ay cariño Cariño, cariño Bonito Como te extraño mi amor Y con los revelados De la saxocumbia Mi cariño Mi cariño Mi cariño Debemos entender Que el destino Nos quiso unir Hoy mi cariñito Me siento feliz Quiero verte siempre junto a mí Donde No haya lejos de aquí No quiero tristeza ni dolor Soy mi cariño Soy mi cariñito Y me siento feliz Quiero verte siempre conmigo Tengo corazón Lleno de emoción Y con fuerza me sabrás que eres Cariño y amor Vengo para ti Quiero verte siempre junto a mí Y quiero verte siempre sin reír Quiero verte siempre junto a mí Ay cariñito Bonito Sabes cuánto te amo Cuánto te quiero Y con los revelados De la saxocumbia Oye Ronnie Como dice Como dice La que está La que está Un saludo a pechar Para todos los compisadores Con mucho cariño Ronnie Y los revelados De la saxocumbia La familia Sarani Cari Pajuelo Toda la madrina Es aquí presente Gonzalo 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 mamá Muy bien Qué lindo Y la guitarra De la maestra De maestros Señor Herles Generalmente Chocinka Qué lindo Toda la gente hermosísima Que está gozando Por ahí disfrutando A todo ese lindo público Muchachos Gracias a las agüitas También por acá La chica Club de fans Para mi madrina Karim Pajuelo Para la señora Soledad Cañari Desde Chuchupán Patarma Para mis amores Para mi esposa Yolanda Sanjamín Jorge Y para mis hijos José Y Joao Gracias también A Alison Y Stephanie También Para Estefanía También saludos Y a toda la gente Hermosísima De verdad Seguimos por ahí Saludando A todos los grandes Asociadores A todas las marcas Que se han apuntado Para esta gran Transmisión virtual Para Multiservicios H Y R Del señor Abel Salazar Para Pollería Lían Gracias hermano Allá En Manchay City Gracias a la gente De Manchay Pollería Lía Donde se come Los ricos pollos Allá Donde encuentras Los baratos pollitos Ahí en Pollería Lían Gracias maestro Para Librería Bazar Medalín Del señor Jesús Piscoya Allá en la capital De la amistad La gente Chiclayo Gracias Librería Bazar Melamine Allá En Chiclayo Jesús Piscoya Para ti primo Gracias por la auspicia También Para tu esposa Para toda tu familia Allá en Chiclayo Capital de la amistad Gracias a toda esa gente Para Soxo Santanita Ventas Por catálogos De la señora Yanina Que también se apuntó Al auspicio Está bien Gracias A Dupre Vi Asurti Asesora Señora Corina Vázquez Para su hijo Para su esposo La gente de Jaén Salud a la gente de Jaén Qué rico La gente de Jaén Que también se apuntó Por acá Jaén Para caldo de gallina Chifa El sabrosito Géminis Donde en Cuómez Un rico Chifa Y un rico caldo Mi simao Orlando ¿Sí o no? Mi querido Amador Alberco Y Julia Pérez Ahí los encuentras En la avenida Marco Puente Entrada De Tagore Ahí está Lo máximo Caldo de gallina Chifa El sabrosito Géminis Para Tours Fátima Transportes De turismo Servicios A nivel nacional Del señor Jesús Echeverría Inversiones Cisneros Del señor Alexis Chito Cisneros Por Collata Guarachiri También Un saludo Para mi ingeniero amigo Jesús Echeverría Su transporte Fátima Lo máximo Gracias también Para ti maestro Panadería Hornito Donde se comen Los ricos queques Y los ricos panes Y los ricos cachos ¿Sí o no? Maribel Asto Para su hermana Yaki Para toda la gente De ahí Del mercado Central De productores De Santa Anita Ahí está Panadería El Hornito Donde todo sale Calientito Y barato Maribel Asto Un saludazo Gracias por la tradición De ahí por acá Por el apoyo Y toda la gente Hermosísima Ya pasamos por la torta Más tarde por ahí Muy bien Vamos a continuar muchachos A seguir bailando A seguir gozando A todo este público bonito Estamos aquí En Estudio Audiovisual Miranda Gracias al apoyo De toda mi gente Y a toda la gente Que sigue auspiciando Comparta muchachos Tenemos en la pantalla A todos los auspiciadores Ya Gracias también A un gran amigo Willy Producciones Ahí está Querido amigo Willy Salud para ti Maestro En San Luis La mejor De lo mejor Ahí en San Luis Gracias a la gente Guarachirí A toda esa gente Hermosa Que está compartiendo Ahí está También A todos nuestros Grandes amigos De todo el Perú Vamos a bailar A seguir compartiendo Muchachos A seguir disfrutando Esta bonita música Con los revelados De la saxocumbia Viene Otra canción Otro exitazo Para que lo goce Mi gente hermosa De Lima Y ahora Rorón menos bueno Bueno, 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 bueno Vamos a Luis En los cibales Dale Jesús de las congas En el bocó Señor Gixo Y la batería El señor Y señores Buenarindo Antonio Y ahora para mi gente Guarachirí Santiago de Tuna Santiago de Tuna Y la barra Se ríe Todo el mundo Dice Arriba Todo el mundo Eso 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 Caripajuelo Marvina Abel Salazar Así Eso Así Así Eso 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 Siempre gozamos Un revelado De la saxocumbia Y ahora las flores Por Coyota La gente de Barachirí Alecineros María Sánchez Sus esposos Julio La gente de Tucumena Tayeque Ahora vamos a Ría Y eso Y eso Y eso Para mis hermanos Liliana Así 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 Eso 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 Para Jenny Pequeño Mateo Para Liliana Y su pequeño Amir Alecsa Y su pequeño Gair Saludos Para ti Queridas hermanitas ¿Cuántas las quiero? Para nuestros viejos En el cielo Y mis tíos Con todo el amor Con todo el cariño Para ustedes Gracias a ti mi amor También por el apoyo Y a todos ustedes Muchachos A todos los grandes oficiadores Maribel Astro Y la mano Y la mano se ríe Eso 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 ¿Cómo dice? Así Abrir Los brazos Bailando Los anos Eso 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 ¿Qué es eso? 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 Tu lado miante, violé todo el camino, me vuelvo en mi mente Encontrando mi destino, me llego a no comprender No quiero separarme nunca más de ti, yo no quiero separarme nunca más de ti Y nunca, porque sufro mucho dolor, porque me hace falta Porque es mi vida, mi único amor, porque sufro mucho Porque me hace falta, porque es mi vida, mi único amor Y la mano se envía con los chivis, con la mano se envía con los chivis, pozo Nelson Sí, arriba la gente con los chinos Soltando, 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 soltando Otra vez más, porque es mi vida, mi único amor Un día encontré el camino Soltando, 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 soltando Cuando lloré todo el camino, me vuelvo en mi mente Soltando mi destino, me llego a no comprender No quiero separarme nunca más de ti, yo no quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho, porque me hace falta Porque es mi vida, mi único amor Porque sufro mucho, porque me hace falta Porque es mi vida, mi único amor Yo no quiero separarme nunca más de ti Yo no quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho, porque me hace falta Porque es mi vida, mi único amor Porque sufro mucho, porque me hace falta Porque es mi vida, mi único amor Que lindo Para ti, bueno, chiqui Espero que lo estén disfrutando en casita Espero que lo estén disfrutando todos Por acá tenemos cámara 1, cámara 2, cámara 3 Gracias a todas las cámaras de audiovisual Miranda Que estamos acá grabando todo color y todas las pantallas Lo máximo, Willy Producciones Está ahí, Willy Ramos Richard Kimball Por San Juan de Origancho Un gran saludo Vamos a seguir saludando por acá A los grandes auspiciadores A toda la marca de negocios Que se han apuntado a esta gran transmisión Gracias a todo ese público bonito A todo ese público lindísimo, ¿verdad? Que ha hecho todo lo posible De que esto se haga realidad Si no estén, muchachos No somos nada ¿Verdad? Para la familia Córdoba Fernández La familia Córdoba Fernández Para Diego Por San Mateo de Huanchor Madre, la gente Bueno, el Chirí San Mateo de Huanchor Matucana Gracias también A todos Cielito Producciones Richard Kimball Para ti, hermano Lo máximo también Salud para Alison Salazar Que está de cumpleaños El día 28 de diciembre De parte de sus padrinos Abel Salazar Y Karim Fajuelo Un feliz cumpleaños, muchachos Para Alison Salazar Que el día 28 de diciembre Está botando la casa Por la ventana ¡Feliz cumpleaños! De parte de sus padrinos Sabel Salazar Y Karim Fajuelo ¡Feliz cumpleaños! ¡Alison Salazar! ¡Feliz cumpleaños! ¡Alison Salazar! De parte de sus padrinos Sabel Salazar Y Karim Fajuelo ¡Con cariño para ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! A toda la gente que está de cumpleaños Qué bonito hoy Queremos hablar a toda la gente que está de cumpleaños Vamos a seguir saludando a la gente que está de cumpleaños Caramba El día En el mes de enero El mes de enero Está de cumpleaños también Nada menos y nada más La chinita La cantina de la chinita Ahí está pasar chinita Yané Arenas Y Bexabé Pajuelo Que el mes de enero Están de cumpleaños De Abel Salazar y Karim Pajuelo Reciban los saludos para ti Yané Arenas Y las chicas por acá también De Bexabé Pajuelo Un feliz cumpleaños también para ellas Un feliz cumpleaños el mes de enero En parte de sus queridos Abel Salazar y Karim Pajuelo Sus queridos amigos, familiares Para ti Chinita, Yané Arenas y Bexabé Pajuelo ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí! Ahí para ti, Chivita, Yané Arenas y Benzamel Ramuelo, el Belenero está en el cumpleaños del 2021, de parte de Ameja Nazari, Cariño Ramuelo. Qué lindo, qué lindo la gente que sigue auspiciando, qué lindo la gente que sigue auspiciando por ahí, con todo el cariño y todo el sentimiento del día de hoy. Qué lindo por ahí a todo este público maravilloso, hasta esa gente lindísima que comparte con nosotros también en esta bonita noche. Vamos a seguir saludando por acá a la gente que sigue en cumpleaños, vamos a ir por acá saludando entonces para la señora Margarita Morón, que está de cumpleaños también el 21 de diciembre, de parte de su hermana Normita Morón y sus sobrinos Milagros, Francisco y Alex Yato. ¡Feliz cumpleaños! Vamos a tocarle para ti señora Normita Morón, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Señora Normita Morón, ¡Feliz cumpleaños, de parte! ¡Partnde! ¡Analuz Margarita Morón, que está de cumpleaños el 21 de diciembre! ¡De parte su hermana Normita Morón, sobrinos Milagros, Francisco y Alex Yato! ¡Feliz cumpleaños señora Luz Margarita! ¡Volón! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí! Muy bien, para todos imaginen que es el cumpleaños por ahí Saludos para Jesús Pizcoya y esposa por la ciudad de Chiclayo Gracias a la gente de Chiclayo, capital de la amistad también Que por acá se auspicia también con su cariño Héctor Guamán y familia, saludos Andy Guamán también, saluditos hermano para ti y para toda tu familia Para Oscar Chávez y esposa Silvia Milagros Bocangel Ahí está Silvia Milagros Bocangel y sus hijos Cindy Anabel y Tyron Saúl Chávez Bocangel por Chorrillos Osquitar Chávez, gracias mi querido amigo Para Juan Carlos Acosta Cabrera, Construcciones Cabrera Para contratos al 97-53-88-738 Saludos también por acá para María Iraida Sánchez Granados Esposo Julio Benítez y sus trabajadores John Sánchez, Julio Benítez, Jenny Bravo y José Chapoñán Me desea también a todos sus trabajadores una feliz Navidad y un próspero año 2021 Para Dental Tiaguito Vamos muchachos, a seguir compartiendo, a seguir bailando, disfrutando con todo este público maravilloso de Lima Y todo ese público manito que sigue compartiendo con nosotros el día de hoy Para ti señora Ángela Gutiérrez, su pequeña Jimenita y Mario Espinosa Luis Zavala, la gente de Saxamarca, por Tarma toda la vida Saludos a toda esa gente hermosísima Luisito Zavala y toda esa gente hermosísima que goza con nosotros el día de hoy Qué bonito Viene una primicia Esto es un exitazo que ya está en todas las marcas de toda la gente que viene auspiciando Esta canción la hemos hecho con todo el cariño para todos ustedes Y espero que les guste para el año 2021 Esta canción es la voz de Nazaret Esta canción se llama Vida, Vida de Ricos Esto es Lo Nuevo, Nuevo, Nuevo Lo Nueve Sintitito Para ti, Estudio Audio Visual Miranda Willy Producciones, Willy Ramos Esta canción se llama Vida de Ricos Escúchala Cuantos relatos de la Procurad 2021 Juno Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estoy pensando en Vida de Cacarros y de Amar Pero depende para ti que es interesante Mi vida de Ricos Pero se pasa bien rico Dice en la casa no alcanza pa' la y no te pongo anico Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero si puedo verte mi peso Pa' sacarte yo tengo un poquito Pero es gratis a dar tu galito Yo no tengo pa' darte champaña Pero si salvecina en la playa Aunque tú conozco yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mi amor Y se lo pasaré Todo lo que tengo Todo Por todo lo que luchamos Yo no lo agradezco Dale hermano, gracias por estar aquí también Gracias a ti por la invitación Espero que nos vemos Y un besito En este Verano 2021 Se llama Vida Vida de Ricos Revenido de la Salsa Cumbia Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede para ti que es significante No es vida de Ricos Pero te pasa bien rico Y si en la casa no alcanzas para el aire te pongo amarillo Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo un poquito Pero es gratis a dar pegadito Yo no tengo pa' darte champaña Pero si salvecina en la playa Aunque es poco lo que yo tofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Yo no tengo pa' darte independientemente Yo no tengo pa' darte otra persona No tengo pa' darte si ninguitó Y yo no tengo pa' darteTS Mi pandecita es que 때� ESTO Lo que a Chinat 놀 Yo no tengo pa' darte una, no-'añozugu Lo Nuevo, Nuevo, Nuevo Lo Nuevecitito Si te gusta, si te encanta Compártela, dale un corazoncito Esta canción se llamó Y se seguirá llamando bien rico En la composición De esta orquesta Los revelados de la Saxo Cumbia Espero que les guste muchachos Espero que lo disfruten Todo este público bonito Vamos a compartir mi gente A seguir divulgando Con los revelados de la Saxo Cumbia Viene Otra canción Para todos mis amigos Audiovisual Miranda Buenas introducciones Esta canción se llama Para que lo goce Todo mi gente de Lima Y toda la gente que está conectadísima por ahí A todo ese público maravilloso Que sigue disfrutando Para todos ustedes Para todos los esposos La gente hermosísima Que sigue gozando por ahí con nosotros Vamos a bailar muchachos A seguir gozando A seguir disfrutando Con todo este público Maravilloso De Lima Y en esta canción Revelados De la Saxo Cumbia Para toda la gente del norte Muy buenas noches Muy buenas noches Para todos los fans De los revelados de la Saxo Cumbia ¡Sí! ¡Ay, qué rico! ¡Y cómo dice! Sí, sí Cumbia y sabor Sí, sí Cumbia y sabor Sí, sí Cumbia y sabor Sí, sí Oye, Paul Sí, sí Sí, sí Tiempo Aunque te quiera más Que a mi vida Ahora no puedo Vivir sin ti Ay, ¿qué será de mí? Extraño tus besos Y tus caricias Aquella noche Que tuyo soñamos Ahora no puedo Vivir sin ti Vivir sin ti ¡Eso! Si me ibas a dejar Porque esperaste Tanto tiempo A que te quiera Más que a mi vida Ahora no puedo Vivir sin ti Ay, ¿qué será de mí? Extraño tus besos Y tus caricias Aquella noche Que tú y yo soñamos Por eso nunca Podré olvidarte Jamás No podré olvidarte Jamás No podré olvidarte Jamás Amor Porque a pesar de todo Seguimos aquí De mí Más fuertes Que nunca Y ya No puedo Vivir sin ti Me enseñaste a quererte A olvidarme de ti A olvidarme de ti A olvidarme de ti Sigue, sigue, sigue bailando Sigue, sigue Sigue gozar Bum, bum Mami, mami, mami Vamos a bailar Bum, bum Mami, mami, mami Vamos a gozar Bum, bum Mami, mami, mami Vamos a bailar Bum, bum Mami, mami, mami Vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Redenado de la salsa cumbia Está para ti, para ti, para ti Sigue la fiesta, sigue el sabor Esta noche y para toda la gente que goza Disfruta por aquí en esta gran transmisión virtual Hoy con toda esa gente bonita de Lima Sigue la fiesta, el sabor ¡Y hola! ¡Eso! Búscame si te encuentras solo Llámame si me necesitas Esperando, mi amor Esperándote Para que vuelvas mi amor Con tu amor Búscame Si te encuentras solo Llámame Si me necesitas Esperando, mi amor Esperándote Para que vuelvas mi amor Con tu amor ¡Y hola! ¡Y hola! ¡Y hola! ¡Y hola! ¡Y hola! ¡Muy ansias! ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué me he podido olvidarte? ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué me engañaste? Búscame ¡Eso! Para todos los opciones Búscame Si te encuentras solo Y llámame Si me necesitas Esperando mi amor Esperándote Para que vuelvas mi amor Con tu alma Búscame Si te encuentras solo Y llámame Si me necesitas Esperando mi amor Esperándote A que vuelvas mi amor Con tu amor Llegar ¿Por qué mi amor? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué mi amor? ¿Por qué no has podido olvidarme? ¿Por qué mi amor? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué mi amor? ¿Por qué no has podido olvidarme? ¿Sí? ¿Por qué no has podido olvidarme? ¿Qué es? ¿Por qué no has podido olvidarme? ¡Gracias! Para esta bonita transmisión, transmisión virtual, muy bien, para la señora Jessica Flores y su esposo Luis Chávez y la familia Flores en la ciudad de Huancayo, saludito para la señora Jessica Flores que es uno de cumpleaños, feliz cumpleaños de la señora Jessica Flores para su esposo Luis Chávez, la familia Flores en la ciudad de Huancayo, la gente de Chorrillos también, un saludazo para toda esa gente Para el Inver Toleo y para su mamita en el cielo, Beatriz Toleo, para el Club Unión de Alicias, Javier Toleo, Teresa Morales, Alicia García, Vilma Blas, Sonia Simón, Enrique Camacho, Ramón Párez, Amadeo Ramos, Eduardo Toleo, Marco García, Jorge Blas y Víctor Blas Jordan Jota, Altair Salcedo, Pirulo, Cholo, Morcoya, Víctor Mendoza, Gitana Ahora Club Unión de Alicias RONI 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 Dímalo Oste se casan Claro Renato de la Salsacubia Te extraño amor Ya al ver nuestro retrato estoy llorando Al escuchar nuestras canciones yo me emborracho Solo me queda ahogarme el lleto y beber un trago Y si engañó Gritarán los cuatro vientos que aún te quiero Me dice este corazón que aún me extrañas Que este rico corazón sigue pensando en ti No sufras más Me dijo una que caen a las cantinas Y a mi te rostro y mis manos te puso a decir Que mi vida está marcada para sufrir Pregúntale 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 Cigarro, Gitanita Si aún me quiere Si aún me extraña Si aún me recuerda Si aún te muera Yo de pena quiero saberlo Porque yo Lo sigo queriendo Cantar Gitarra Para ti Gitanita Para ti Para ti Para ti Para ti Para mi José Joao Para el genético Marí Para mi pueblo De Pastora Palazzo Chicayula Palami Tanto Te extraño voy Ya al ver nuestro recreto estoy llorando Escuchar nuestras canciones yo me emborracho Solo me quedo, duerme llanto y beber un rato Y si en Dios gritarán los cuatro vientos que aún te quiero Me dices de corazón que aún me extrañas Eterno corazón sigue pensando en ti No sufras más, me dijo una guitarra en las cajeras Viento en mi rostro y mis manos se puso a decir Que mi vida está marcada para sufrir Pregúntale, pregúntale ese carro que está brinda Si aún me quiere, si aún me extraña, si aún me recuerda Aunque fuera yo de pena quiero saberlo Porque yo los voy queriendo Para la familia Díaz, para el vintido Héctor, Ría, Bravo Contra Fernando Jorge, María Rosita, María, Rimos Feliz cumpleaños viejos, Héctor Ahí en la victoria, Chinario ¡Qué lindo! ¡Qué lindos canciones! ¡Qué lindo mi público! ¡Cómo osa! ¡Cómo disfruta por acá todo este público maravilloso! La gente hermosísima de Lima Quiero saludar por acá también A mis chicas fieles Ronnie Lovers Y la Ronnie Nover Kicks Que también han hecho lo posible Gracias por el apoyo, chicas Mi esposa también Para Yolanda Zajami y su hijo Y para José, nuestros hijos Y para saludarlos también por acá A Karim Pajuelo y su hija Stephanie Para Violeta Cañari, hijos Gerald y Diale Para Tali, Evaristo e hijo Dayron Norma Morón, hijos Milagro, Francisco y Alex Sarita y su esposo, Don Gregorio e hijas Corina Vásquez y su hijo Huguito, Libia Para Celia Taza e hijo Fernando e hijas Y por acá también, para toda esa gente maravillosa Que goza con nosotros, caramba, con todo el cariño Y todo el sentimiento para todos Nuestros grandes amigos y toda la gente maravillosa Para los esposos, Pedrito y Elizabeth Y sus hijas, Michelle, Erika, Nicole y Lisbeth La familia Quintana Cañari Por Chuchupán, Pastarma Saludos también para toda esa gente maravillosa Que goza, disfruta con nosotros el día de hoy En esta bonita transmisión Para toda esa gente lindísima Que comparte esta bonita transmisión Gracias muchachos por ese apoyo Por ese gran cariño Señora Soledad Cañari También saluditos para Jessica Flores Y esposo Luis Chávez La familia Flores, la ciudad de Huancayo Muy bien para el Club Unión Delicias Saludazos también Un saludazo muy especial Para todos ellos Para toda la gente maravillosa Que goza por acá con nosotros Muy bien para todos los amigos Y para toda la gente que viene disfrutando Con todo el cariño, con todo el sentimiento La familia Echeverría Jesús, Coqui, Willy y Jonathan Portú, Perú, Turismo Virgen de Fátima Para sus padres, Jorjito Echeverría Y la señora Inés Torrejón Para Antonio Amaya Y su mamito Laya Sus hermanas, Marlene y Laura Daisy, Marixa y Lucho Y para toda la familia Amaya Allá en Pacora y aquí en Lima Saludos para toda esa gente maravillosa Jordan Mixa Ahí está Jordan Mixa también Un saludazo por ahí con todo el cariño Con todo el sentimiento Para todo ese público maravilloso Que goza y disfruta con nosotros El día de hoy Bueno para saludar a gente que está en cumpleaños también A todos los grandes amigos que están en cumpleaños por acá A todo ese público maravilloso Que goza y disfruta con nosotros el día de hoy Saludidos a toda la gente hermosísima A toda la gente linda Que comparte con nosotros Con todo el sentimiento Y con todo el entusiasmo De todo ese público maravilloso Quiero saludar Quien también estuvo de cumpleaños El 26 de noviembre Para la Miss Carmen Pacheco Que el 26 de noviembre estuvo de cumpleaños también Una chiquita para ella Un feliz cumpleaños Para ti Carmen Pacheco Una gran amiga, profesora, madre La gente maravillosa de Santanita ¡Feliz cumpleaños! Carmen Pacheco Que el día 26 de noviembre estuvo de cumpleaños Para ti Miss Carmen Feliz cumpleaños Estuviste el 26 de noviembre Que la haya pasado bonito Que está de par de todas tus alumnas De todas tus amigas Ahí está Garipa Bueno, Violeta Cañari Yolanda Zajami Norma Borón Toda esa gente que conoce a Miss Carmen ¡Saludos! ¡Sí! Muy bien Seguimos saludando por acá entonces Por acá también Dios lo tenga en su gloria Y descanse en paz La señora Alicia Yauce Coronado Que el día 19 de diciembre Está de cumpleaños De parte de su hijo Antonio Imarleni Para ti Antonio Imarleni Vaya un saludo Para tu querida madre del cielo Que descanse en paz Ya la señora Alicia Yauce Coronado Saludos Allá la gente de Pacora Saludos a la gente de Chiclayo También hoy está Por acá de cumpleaños O estuvo ya ¿No? O está El día 11 de enero Aramba Nos preparamos el 11 de enero Allá vamos señora Graciela Guamán Guaraca Que el 11 de enero Está de cumpleaños Recibe el saludo De su esposo Wilder Rixe De sus hijas Trexy y Nicole El pequeño Mateito De toda la familia Con mucho cariño De su amiga Yolanda También Y de toda la familia Graciela Guamán Guaraca ¡Feliz cumpleaños! El 11 de enero ¡Feliz cumpleaños! ời Ay, 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 swim Muy bien muchachos, tenemos que cumplir con todos los auspiciadores Si no, ay, 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 si no, no cae, muy bien Vamos a compartir muchachos, a seguir bailando Vamos a seguir disfrutando con toda esta gente hermosísima La gente hermosa de Lima, para seguir compartiendo Viene esta canción, para que disfrute todo este público maravilloso La gente hermosísima, la gente chévere Que goza con nosotros el día de hoy A compartir, sigan compartiendo muchachos Sigan pasándola bonito Para ti, Wilder Díaz Rosendo Díaz Caramba, que será su día de ustedes, primos Para Nildon Para Leóncio Para su querido padre, que hoy está ahí cumpleaños Mi tío Héctor Día Bravo Tía María Cómo extraño comer ese rojo un pato, ese rico ceiche Tía Rosita Pronta recuperación también, tío Héctor Para ti, tío Jorge Vamos a compartir Ahora viene esta canción Somos revelados De la saxocumbia ¡Claro! Ella no supo quererme, ella no supo amarme Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a rogarle Ella no supo quererme, ella no supo amarme Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a rogarle Que no sufren ese engaño, que se muere por amar El que sabe ganar y también perder Y tú lo sabes Que no sufren ese engaño, que se muere por amar El que sabe ganar y también perder Y tú lo sabes Ella no supo amarme, tampoco supo querer Ella no va a ganar, ella no va a perder Tampoco voy a llorar, tampoco voy a rogarle Que no sufren ese engaño, que se muere por amar Ella no supo querer, ella no supo amarme Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a rogarle Ella no supo querer, ella no supo amarme Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a rogarle Y no sorprende ese engaño, que se volvió por amar Hay que saber ganar y también perder Y tú no sabes Y no sorprende ese engaño, que se volvió por amar Hay que saber ganar y también perder Y tú no sabes Ella no supo amar, tampoco supo querer Ella no supo ganar, ella no supo perder Tampoco voy a llorar, tampoco voy a rogarle Ella no supo amar, tampoco supo querer Ella no supo ganar, ella no supo perder Tampoco voy a llorar, tampoco voy a rogarle Ella no supo ganar, tampoco voy a rogarle Ella no supo amar, tampoco supo querer Ella no supo ganar, tampoco voy a perder Tampoco voy a llorar, tampoco voy a rogarle Ella no supo ganar, tampoco supo querer Ella no supo ganar, ella no supo ganar, ella no supo perder Tampoco voy a llorar, tampoco voy a rogarle Audiovisual Miranda Willy Producciones Willy Ramos Ocho Familia Ramos por San Luis La gente para el Chile Seguimos bailando Seguimos ando, seguimos bailando Patrocese público bonito Que seguimos disfrutando con todos Y cada uno de ustedes Patrocese público bonito Que disfruta con todo el cariño, con todo el sentimiento Para toda la gente hermosísima Viene esta canción Seguimos bailando muchachos A compartir Vamos mi gente A seguir disfrutando esta noche de fiesta Viene esta canción ¡Cumbia! Para toda la gente el norte ¡Cumbia! 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 Y ya verás Tan como yo Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás Y verás ¡Ay! ¡Ay! ¡Cumbia! 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 Aunque te siga amando Te gritaré temor Sigue así borriéndote de mí Y tú te pagarás este dolor Con más lindo amor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Y... Seguimos bailando De mi amor Sé como tú me haces sufrir Vas a sufrir Y aunque me veas llorando Y tú me vayas llorando Te gritaré temor Algún día vendrías de rodillas Y ese día acordarás de mí ¡Gonzalo! ¡Oye, Rony! ¡Viva, Rony! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, Rony! 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 Falca! ¿Viva? ¡Suscríbete! Moviendo la cintura, moviendo la cajera Moviendo la cintura, moviendo la cajera Muévelo, 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 muévelo así Muévelo, 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 muévelo así Muévelo, muévelo, muévelo así Muévelo, muévelo, muévelo ¿Quién es esta canción? Esta canción para todo mi público bonito Nos venimos esperando ya con todo el corazón, con todo el sentimiento Para toda la gente hermosa, para ese público lindo Que la viene pasando bonito, la viene disfrutando Vamos muchachos, esta canción para toda mi gente hermosa De Lima Para que compartan con todo este público maravilloso Y toda la gente hermosísima que la viene pasando súper bien Vamos a esta canción para toda la gente de Guaruchirí Para todo ese público bonito Guaruchirí, donde hay amor, sus pedazos Vamos muchachos Seguimos, seguimos, bailando, gozando Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba No, 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 no pares No pares Sigue la fiesta Sigue vacilón Y ahora Zapatito blanco Aunque ya no coma Aunque ya no coma Zapatito blanco Porque mi nietera Mata galán Ya no sabe Tiene que cañar Y tu canción Zapatito blanco Aunque se viste de moda Eso, eso, eso Edison Y no cosa La mujer de ahora Se vicia la moda La mujer de ahora Se vicia la moda Un zapatito blanco Aunque ya no coma Zapatito blanco Aunque ya no coma Salen a la calle Salen a pasear Se echan permanente Salen a buscar A buscar el tonco Para hacerle los gastar A buscar el sonco Para hacerle los gastar Oye, ya, pues Dímelo Ahora Vivetina Mata galán Eso ¿Por qué será que así? ¿Por qué será? Cuando no hay plata Estamos en pandemia Imagínate Imagínate Para no, vigen a la norte El centro del sur La costa y la sierra Y la sierra Cherry, producciones No vayan No vale, Cherry Ché Vamos, López, Maracios La culebra verde Pique en el tobillo La culebra verde Pique en el tobillo La mujer de ahora Que pique el bolsillo La mujer de ahora Que pique el bolsillo Toda la esperanza Toda la ilusión Toda la lloranza En su corazón Oye Aquí es mi cholla Mi fiel compañera Y en mi pobre vida Mi cholla querida Aquí es mi cholla Mi fiel compañera Y en mi pobre vida Mi cholla querida Santano Santano Y cuando truco Oye Y no Santano 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 Cuanto truco Oye Tanto ganas Usted cuenta Mi amor Uy Rojas flores La gente Coyanta Guarachirí Riqui Sí, 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 sí De ti amor La gente Hermosa hermosa Y no va a Perú 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 Ay, ay, ay Se van lavando Qué lindo por acá Qué cansancio Beto Qué lindo Para todo ese público Maravilloso Son de público Que vos disfrutas Ven con nosotros El día de hoy Bien Vamos a seguir por acá Saludando Los saluditos Para María Sánchez Que su hermana O Carlos Sánchez Está en cumpleaños El 21 de diciembre Recibe el saludo Desde Ventanilla Costa Azul Saludo viene de parte De sus padres Sebastián Sánchez Y Victoria Granados Y de todos sus hermanos José Simona María Hiraida Diana Erika Y John Ronaldo Del ingrediente De casa De su De todo Para acá De su esposa También Raquel Benítez E hijos Fernando Y Genara Para el señor Sebastián Sánchez Tejada También Que está de cumpleaños El 21 de enero También Dos de acontecimiento Caramba La gente Túcume Lambayeque El 21 de enero La familia Granados Sánchez Se va hasta Túcume Puente del Pavo Caramba Comer el rico Hornado Y la rica Chicha Con el rico Pescado Ahí Un saludito Muy bonito Y para Juan Cabrera Que el 1 de enero Está de cumpleaños También De parte De su esposa Iraida Sánchez La dueña De sus hijos Y la dueña De su bolsillo Aida Mi estimado Por acá Saludando Que está de cumpleaños El primero Juancito Cabrera De sus hijos Tiaguito Taiza Y Estefano Para los señores Alberto Benítez Y su esposa Susana Vance De parte De María Sánchez Y Julio Benítez Su querido suegro Para Carlitos Sánchez Y para el señor Juan Cabrera Y para El señor Sebastián Sánchez Que están de cumpleaños Vamos muchachos Feliz cumpleaños Para ellos Allá en Túcume Lambayeque Puente del Pavo Saludos Feliz cumpleaños Para ustedes Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Qué bonito Sebastián Sánchez Tejada 21 de enero 1 de enero Juan Cabrera María Sánchez dice que va a cerrar la calle Con la banda Ganamos el primero Qué bonito, qué lindo por ahí Y todo este público maravilloso que goza Marquito Zavala también Para Transportes Zavalitas Tours Que se apuntó también al auspicio Sus hermanos Zavala Osorio Saxamar Catarma Albino Marco Luis y David Los chofercitos del amor Y los chofercitos de los huecos Y de las curvas peligrosas Para su sobrina que también está en cumpleaños Caramba qué bonito Karen Corilla Zavala De parte de sus padres Julio Corilla Y Benita Zavala De sus tíos Marquito Zavala Un feliz cumpleaños también muchachos Para la sobrina de Marco Zavala Karen Corilla Zavala Feliz cumpleaños para ti Ara Feliz cumpleaños para los tres Feliz cumpleaños para ustedes Sí, qué bonito para compartir con todo este público maravilloso, el público lindo. Vamos a compartir muchachos, a seguir compartiendo, gozando con todos nuestros amigos de Lima y toda la gente maravillosa que disfruta con nosotros el día de hoy. Para Audio Estudio Visual Miranda, Richie, Aida y Chibao y toda la gente hermosa, Willy Producciones también. Vamos a compartir la música de la alegría para todo este público maravilloso, a todo este público lindo que hoy goza, disfruta con estas lindas canciones maravillosas de tu revelado de la saxocumbia. Para todo este público lindo que hoy disfruta con todos ustedes. Vamos compartiendo, vamos a vacilarnos y todo este público bonito de Lima. Ahora. Eres lo nuevo, primicia. Una primicia más. Para ti, cópiala. Esta primicia se llama amor, amor de pobre. Amor de pobre. Y esto es lo muמ�encito. Amor de pobre. En el dúo. Vete, ya no quiero ni verte Vete, ya no quiero ser más sufrimiento Tu familia me ha despreciado Porque yo te hago dinero y me hago mi trabajo Vete, ya no quiero ni verte Vete, ya no quiero ser más sufrimiento Tu familia me ha despreciado Porque yo te hago dinero y me hago mi trabajo No llore mi chulita linda Vamos, no le aclose aquí, le puse todo A mí no me importa el dinero Solo me importa tu amor y tu cariño Amor de pobre te ofrezco Cariño sincero te daré Pobrecito pero feliz Dinero no es todo en la vida Las clases sociales no importan Con amor se puede todo Lo muevo, lo muevo, lo muevo, lo mueve sin vino Primicia de 2021, esta canción se llama Amor de pobre Dice no Nazaret No importa lo que diga la gente No importa la felicidad Si hay amor Todo triunfo Vete, ya no quiero ni verte Ya no quiero ser más sufrimiento Tu familia me ha despreciado Porque no tengo dinero y me han humillado Vete, ya no quiero ni verte Ya no quiero ser más sufrimiento Tu familia me ha despreciado Porque no tengo dinero y me han humillado No llore mi chulita linda Vámonos dejo de aquí Dejo de todo A mí no me importa el dinero Solo me importa tu amor y tu cariño Amor de pobre Pero amor sincero Amor de pobre te ofrezco mi amor Amor de pobre te ofrezco cariño sincero te da Pobrecito pero feliz Dinero no es todo en la vida Las clases sociales no hay mal Con amor se puede todo Ven con amor Con amor se puede todo el corazón Todos tu orquesta Revelados Pónganse a tu cumbia Óyelo 2021 Para el 2021 Más de pobre Rosano Perú Lo nuevo Lo nuevecitito Se llama Amor de pobre Vamos por acá con los últimos saluditos ya Nos vamos Casi ya despidiendo de este público Espero que hayan disfrutado de esta bonita Transmisión virtual Aldito Encarnación Y su novia El amor de su vida La dueña de su bolsillo La dueña de todo Joycy Rixe Y sus padres Armando Encarnación Y Oliva Pomacaja Hermano Diego Encarnación Que estuvo de cumpleaños El día 16 de diciembre Por Purito Santiago De Tuna Guarochirí La tierra de los barrigones Ay, ay, ay Sí o no Santiago de Tuna Un abrazo muy especial Yo pensé que Yo pensé que Johan Flores Eres Santiago de Tuna Él es de Coyata Eres de la tierra de la Chirimoya Claro La gente de la tierra de la Chirimoya Ay, ay, ay Fue de producciones Que eso, que eso, que eso Aldo Encarnación Y la dueña de su bolsillo Y la mano se arriba La chela se arriba La chica soltera Levantame los brazos Aleciteros Que eso, que eso Curito Coyata Para mis hermanas Liliana Marisa Jenny Para mis sobrinos Mateo Y a mí Y a mí Y a mí Para su hermoso Líder Chávez Y la mano se arriba Y bailando Bailando y gozando Con tu revelado Y con la mano se arriba La mano se arriba La mano se arriba Con el pulón De aquí Vaya 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 Arriba Los brazos Bailando Gozando Vigente Oboriche Otra vez Abrida Los brazos Bailando Gozando Bailando Vigente Para Apoyos Liga Ahí en Mancha y Sili La gente de Piura Saludos A la señora Yalina Arias Y su esposo Rindo Se puso por acá Rindo Se puso el rindo De su pequeña Isabela Izulma La marca de Socho Santanita Ahí está La señora Yanina Arias Ahora se pasó Para su pequeña Isabela Izulma La señora La señora Yanina Con oficio La mejor marca De calzados Calzado Yolis Con la marca de Sonson Calzado Yolis La marca De verano Violeta Cañari Anel Sander Estefani Para Estefani Salazar Yelso 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 Para Para Yelso 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 Bailando Cosato Yelso Cosato Bailando Cosato Arriba Un abrazo Todo el mundo Arriba Para 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 Estefani Yelso Yelso La familia Salazar Bajuelo Quiero saludar También Para Mis Suegros Que están Allá En Tingo María Con Mucho Cariño Para Mi querido Suegros Genesis Sajamín Que estuvo De cumpleaños El 6 de diciembre Para Ti Viejo Lindo Que Vengan Muchos Años Más De Vida Que Dios Se Siga Veniciendo Al lado De Tu esposa La única El vida Y Tus queridos Hijo Efraín Yolanda Y Para Todos Y Cada Uno Y Ustedes Para Tus Queridos Nietos Joao Yago Andresito Y Para Zoe La gente Tingo María Un Saludito Para Yaguito Que El día 20 De Diciembre Está De Cumpleaños Andrés El 27 De Diciembre Por Parte Tingo María De Parte De Sus Papitos Efraín Sajamín Y Anita Ángeles Que Están En Cumpleaños Con Mucho Cariño Y Ahora En Vida Vamos A Ese Gozana Casita De El De Las Paso Peña De De Es Y De 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 En vida, que me quisieras En vida, que me quisieras Que esté muerto, ya para qué Que muerto, ya para qué A todo se alejara Si he sido yo molestoso Con quien es más de querido Pero sé que algún día Se acabará tanta molestia Si acaso me lleve el destino Debo a ti, ya de este mundo A nadie molestaré A nadie me indicaré A todo se alejara Si mira, no me das tu cariño, mami Algo muerto, ya para qué En vida, que me quisieras Si muerto, ya para qué Si muerto, ya para qué A todo se alejara Cuando vaya chorita Al cementerio querido En viajes, en una tumba No me das tu cariño, ya para qué En vida, que me hubieras querido Que llores por mi cariño Que muerto, ya para qué Que muerto, ya para qué A todo se alejara No me ayuden a apoyar No me a gustar No me ama Que muerto, ya para qué Salud, salud, salud Salud, salud, salud ¡Qué bonito! ¡Qué lindo público! Un lindo universitario, sano por acá con todos y cada uno de ustedes. Con este público lindo y fruta, estamos ya en la parte de últimas canciones para despedirnos. Y tiene gracias a todos los oficiadores, a toda esa gente hermosísima que compartió con todos y cada uno de nosotros. Patrón ese público lindo que la sigue pasando bonito el día de hoy. Bien, para todos ustedes muchachos, muchas gracias a todos los oficiadores, a toda la gente que caramba confió y toda la gente que caramba vino apoyando, para todos y cada uno de ustedes. Gracias a todos y cada una de las familias, a todos los amigos que estuvieron conectadísimos y a toda la gente que compartió, muchas gracias. Para ti suegro Génesis Sajamí, que estuviste de cumpleaños, un saludazo papi lindo, que la pases bonito ahí con toda la familia, que sigas disfrutando con esa familia enorme que tienes. Yara, Yolanda, Efraín, de tus nietos. Para el pequeño Andrés, que está de cumpleaños el 27 y el 20, está de cumpleaños Yaguito, los traviesos de casa. Muy bien, para mi sobrino también, Everbanzas, que el 25 de enero está de cumpleaños. Muy bien muchachos, estamos llegando ya a las últimas canciones. Para despedirnos, diciéndoles muchas gracias, gracias también Líberto Leo, Beatriz Toledo en el cielo. Unión Delicias de Día, gracias a la Delicias de Día, también muchas gracias a todos los muchachos. Gracias a toda esa gente hermosísima. Gracias a Licorería Santa Rosa, Inversiones Cisneros, Alecitos Cisneros por Coyata. Las ricas papayas. Fátima Tours, Jesús Echevarría, gerente general. Gracias también, maestro. Bodega La Chinita, abarrote general, cerveza y productos, por mayor y menor. Willy Producciones, lo mejor, les amo mi video. Willy Producciones, Producciones Willy. Soxo Santanita, ayayay, afílate ya. Soxo Santanita. Medalí, ahí en Chiclayo, librería Miladí de Jesús Piscoya. Para Dupré P. Azurti, señora Corina Vázquez. Especería Barrote Mechita, gracias a todos ustedes. Vamos muchachos, así compartiendo, caldo chifa. Y acá nos vamos al sabrosito Géminis, sí o no Orlando, Alberco. Para Panadería Hornito, donde sale tu pan calientito, lleva tu cacho. Ahí hay, Yanino Orihuela, lo máximo. Yanino Orihuela, Luis Cañari, JH, Inversiones Joshua, José Luis Guarinda. Ahí está José Luis Guarinda, el único. Y Pollería Lian, ahí en Manchay City. Gracias, pollos a todo dar. Calzado Yolis, los mejores calzados de la marca de verano 2021. Multiservicios H&R. Qué lindo también, Sarazar. Ahí está Tiaguito, dental Tiaguito, lo máximo. Y a todos ustedes, a todos los auspiciadores. Multigas, GS Multigas. Vamos muchachos, con estas canciones nos vamos despidiendo. Diciéndoles muchas gracias. Por si cola la delicia, Libertoleo. Gracias también, Libertoleo. Caramba, con toda la gente maravillosa, con todo ese público. Con todo ese público lindo que goza, con toda esa gente maravillosa que disfruta. Con todo. Gracias, Estudio Audio Visual Miranda también. Gracias también a Willy Producciones. Gracias, Cielito Producciones. Richard Kimbull, sonidos. Gracias a nuestro sonidista, Johan Flores, desde Enrico Huaycán. La gente de Chosica también. La gente de Coyata. La gente de Callahuanca también. Saludos. Vamos a gozar, muchachos. ¡Cuyata! 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 Me grita, déjate ver, ven la cabeza a los pies. Me grita, déjate ver, ven la cabeza a los pies. Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez. Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez. Anoche soñé contigo y no lo vas a creer. Anoche soñé contigo y no lo vas a creer. Soñé que tú me querías y no lo puedo negar. Soñé que tú me querías y no lo puedo negar. Bailando te conocí y me dijiste que sí. Bailando te conocí y me dijiste que sí. A donde tú vayas no olvidarás. Todo lo que hicimos recordarás. Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana me buscarás. Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana regresarás. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cayahuanca! ¡Oye! ¡Y la rica Chirimoyes! ¡O no! Tanto, tanto te quiero, tanto, tanto te amo. Y ahora me dices que no, y ahora dices que te vas. Tienes un nombre bueno y con él te marcharás. Y que tienes un nombre bueno y con él te marcharás. Yo te seguiré queriendo, esperando que tal vez. Por Dios regresa a mi lado, que eres mi gran amor. Ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor. Ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor. Oh, 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 oh. ¿Cómo quieres tú robar mi corazón, si yo no te ofrezco nada? Pobre rato, soy un pobre caminante, ya no tengo nada. Pero tengo un corazón muy sincero. Que vale más que el dinero. Pero tengo un corazón muy sincero. Que vale más que el dinero. Pero tengo un corazón muy sincero. Que vale más que el dinero. Pero tengo un corazón muy sincero. Que vale más que el dinero. ¡Ay, qué rico! Para Juan Manacios Camaray, te amo, viejo. ¡Juan! De tanto que te quiero estoy llorando. Sufriendo inmensamente porque me dejas. No tienes corazón, no tienes alma. Te clava sin piedad, tu dardo ardiente. No tienes corazón, no tienes alma. Te clava sin piedad, tu dardo ardiente. Mucho tiempo te esperé porque te amaba. Pero eso no recuerdo, sino el contrario. Con otro hombre tú te vas, ya a mí me dejas. Con todo ese dolor quiero matarme. Con otro hombre tú me vas, ya a mí me dejas. Con todo ese dolor quiero matarme. ¡Se danzaron! Y las palmas, y las palmas, y las palmas. Arriba la manito, arriba, arriba, arriba. Que van de piano a los revenados de la salsa pulga. Gracias, Pedro. Como tú será que vuelvas a mí, para entregarte yo mi corazón. Y de siempre que te quiero yo a ti, mucho más que antes te quiero. Para que yo quiero la vida, si tu amor ya no es para mí. Para que yo quiero la vida, si tus besos no son para mí. Oigan, rollo, rollo y también. Sí, sí, sí. Chao. Chao, chao, chao. Chao, 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 chao. Chao, chao. Chao, chao, chao. No quiero antes, sin despedirme, agradecer a todos mis oficiadores. Agradecer a mi familia, a mis hermanas. Agradecer a mis padrinos, Karim Pacuelo. Abel Salazar. A Club de Fans. Ronnie Loeber y Ronnie Loeberkis. Violeta Cañar. Y agradecer a mi esposa, Yolanda Zajamín Jorge. Gracias por el apoyo. Y a todos y cada uno de ustedes, muchachos. Muchas gracias. Con esta canción nos pedimos una primicia que ya te va a gustar en el 2021. Se va a disfrutar gracias al Estudio Visual Miranda. Gracias a Willy Producciones, Cielito Producciones, Recha Kimbol. Willy Producciones, Willy Ramos. Gracias, hermano, también. Vida Enrico. Con esta canción la hicimos. Gracias. Y un nuevo. En la hora de nuestro amigo Nazaret, este es lo 9.5 que ya estará sonando pronto. En la radio con tu relajo de la saxofobia. Gracias, mi amor. ¡Alto, te amo! ¡Gracias, Perú! Violeta Cañar. ¡Salud! Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Pásate en discotecas, carros y diamantes, entonces puede pa' que ti, sin ti, sinificante. Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mil besos, pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis volar peladito. Yo no tengo pa' brindarte champaña, pero sí tengo un besito en la playa. Aunque como lo que yo tofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Con el pequeño Gianluca, su cumpleaños el domingo, además de su padre. En el aro, en el aro, en el aro. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, caras y demás Entonces puede que para ti sea insignificante No hay vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa danza para el aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mil besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailarte en la vida Yo no tengo pa' darte champaña, pero sí se me pide la plaga Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Muchas gracias a todos los villanos de la próxima Gracias, gracias Perú Con miles de servillanos Gracias Perú ¡Gracias! Gracias 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 ¡Gracias!